¡Suscríbete al canal! 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 se siente como que no es el final del final de la temporada. Hay gente que hay gente, así que es bueno. Veo que siempre hay turísticas. ¿A vosotros, Capič, antes no eran solo los estoles? ¿Sabes? ¿A ahora cómo están? Bueno, muchas de eso se cambió. Aquí hay los beach baros que, no sé, todos los días, sé que fueron partidos. Aquí, Nadia, cuando fuimos, fuimos allí en Buda bar. Sí, sí. Y sé que durante todo el día, fuimos partidos, fuimos partidos, fuimos partidos. Y sé que así, cada parte de la playa había algo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y las noches son muy importantes. Y cada parte de la playa tenía su nombre. Sí. Como Ulcín. Y, normalmente, cuando alguien llega a la tierra, la mujer en la tierra. Sí. 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 Eso es todo, ya lo hicimos. Ya lo hicimos todo. Ya lo hicimos. Ahora vamos a ver. Hay gente que conocemos cuando somos palacinas. Quizás nos divertimos, ¿qué crees? Aquí hay discoteca, ¿no? No sé, vamos a ver. Aquí hay lluvias花ístas y que sientes ¿Qué. Y ahora vamos a ver Así que lo hacían, ¿no? Vamos a ver. Así que he Aleluya, ¿no? se sabe si todo el mundo no hay pero no hay no hay no hay no hay no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros no estamos en una historia! ¡Muchas gracias! Solo se puede dar un buen salón. Todos se han desakle. Caos 5 salón de Clarva Por eso no están en marcha. Lo que más se trata de cienes de la Ciela, un poco a EUR de acuerdo al precio. Eurotas es un打fice. Hay una casa EUR. Un EUR Espreso EUR. Un euro y un euro y un euro y un euro y un euro. pero me gusta la vida en la plaza la vida en la plaza me gusta en el momento hay cuatro tres o cuatro tres o cuatro años y ahora en la época es un poco en el momento de la plaza no sé 20,30. Mozda nesi pocetak augusta, el tako? No me imagino, no me znam. I ja dobra znam, mi pocetan dana plaz, dojdemo kuće, mi se fino, odmarimo i pokasno, pravom izađemo, el tako? Ludi, mi izađemo možda oko 11, ono još partijo, i nisu ni poče, to tek, sjecha se? To tek nekako noćni život, oko 12.30, 12.30, 11.30, krenemo, mačka, maka mačka, unuati mačko, Garfield, no, una que me diga ¿es que? no, no sepiense ¿por qué? no, no sepiense no sepiense ¿no? no, no sepiense 12,5 y un río y sepiense y sepiense y sepiense a toda la parte a la parte de todos los lados todo por todos los lados no sé si, no sepiense no y no sepiense a la parte de la casa así sepiense y así sepiense y entonces me recuerdo que sepiense a un pueblo y él sepiense que le voy a dar es súper en el hotel y le voy a dar una buena y yo soy un proyecto y yo soy un proyecto y yo soy un proyecto son chico y lo que yo es un programa de show pero quiero decir que así como es un proyecto y es un mundo que quiere ahora es algo diferente como es un proyecto y es que no es un proyecto un lugar de paz como se sabe ¿No es así? Recuerda, vamos a seguir. Vamos a ir hacia la corrala. Vamos a ir hacia nuestra plaza. ¿Cómo estás aquí? ¿Es el mejor hotel? Nosotros estuvimos aquí, pero él no funciona. No es así. Y esta fue nuestra plaza. Aquí están los partidos. Cuba Libre. Cuba Libre, también se llamó. Sí. 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 Esta es la mejor plaza. Es la luz. Cuba Libre. Es la luz. Es la luz. Es el mejor que se vea. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.